La amargura de la semana Diego Oquendo esta semana en Diario Hoy No se cuestionan por qué el Ecuador se va convirtiendo en un lugar donde cada vez resulta más difícil despertar con alegría Un lugar donde cada vez resulta más difícil despertar con alegría Pero, ¿dónde será que se despierta Oquendo? Porque ahora Ecuador es el país con mayores expectativas de futuro de toda Iberoamérica Más del 77% de sus jóvenes son optimistas Ecuador es un país con un gran futuro por delante ¿Qué imaginas para el futuro? 150 millones de jóvenes en Iberoamérica Ecuador, con el más alto ranking en el índice de expectativas juveniles en toda Iberoamérica Con el 77,3% Así lo dice La primera encuesta iberoamericana de juventudes Un reciente estudio de la Organización Iberoamericana de Juventudes Con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento, CAF El Banco Interamericano de Desarrollo, BID La Organización Internacional del Trabajo, OIT Y otros organismos como la Cepal y las Naciones Unidas Iberoamérica tiene hoy la mayor población juvenil jamás registrada en su historia Nunca hubo tantos jóvenes En Ecuador, 7 de cada 10 jóvenes son optimistas Y por ahí, Diego Oquendo con sus años Es pesimista Ecuador Un lugar donde cada vez resulta más difícil despertar con alegría Diego Oquendo Yo llevo en el alma una amargura Altyazense